Cuando a principios del año se inauguró el Año Internacional de la Enfermería, nadie podía imaginar la relevancia que alcanzaría vuestra profesión tan solo unos pocos meses después. Hoy, en el Día Mundial de la Enfermería, desde Vox, Asturias, queremos mostraros nuestro más sincero reconocimiento a todos los que formáis parte de ese colectivo en nuestra región. Gracias por vuestra profesionalidad, respuesta y dedicación en un momento como este, que por su gravedad está haciendo historia. Gracias por vuestra valentía poniendo en riesgo vuestra vida a pesar de ese gobierno que no os facilita los medios de protección adecuados. Gracias, en fin, por vuestra lucha por el cuidado de los enfermos de este virus que hace sufrir y mata a tantas personas. No necesitábamos de este desastre para saber que sois uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Vuestro trabajo, continuo y callado, sobresaliente pero discreto, siempre está ahí dando la medida de vuestra vocación, de esa dedicación más allá de intereses políticos y circunstancias que os perjudican. Vosotros, a pesar de todo, siempre continuáis al servicio de los demás. Desde Vox no podemos pediros otra cosa, que no cambiéis, que nunca desesperéis por mucho que algunos políticos no os presten suficiente atención, que no renuncéis a vuestra dedicación por mucho que no os pongan en valor, que no abandonéis aunque no os compense como os merecéis. Solo os pedimos que sigáis así. Somos muchos los que pensamos que no hay palabras para agradeceros vuestro trabajo, ese que estáis haciendo de manera tan ejemplar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.